Aquí estamos, inmediatamente después de este triunfo del Real Betis, balompié ante el Valladolid 2-1. Esta es la grandeza de la tecnología, no hay que esperar a nada, ni a nadie. Hay que darle a la flechita cuando tú quieras, cuando te venga mejor, para que no te falte de nada en este sábado por la noche. Estamos aquí analizando lo que ha sido un partido muy bonito, muy intenso, muy disputado y ganado de manera sufrida por el Real Betis balompié. Solo había que ver la cara de Sergio Canales, cómo ha vivido, con qué pasión ha vivido la recta final del partido. Evidentemente no estaba amarrado, el Betis ha pasado por sus apuros. También es verdad que si llega a amarrar el partido, si llega a acertar con alguna de las ocasiones claras, bastante claras que ha tenido para hacer el 3-1, posiblemente estaríamos hablando de una recta final del encuentro totalmente distinta. Pero para el caso es exactamente lo mismo, porque el Betis ya está con la alegría en el cuerpo de haber visto una victoria en el Villamarín, que hacía falta, y esperando ya al resto de la jornada con ilusión en la pelea por el cuarto puesto. Y a ver qué ocurre en ese encuentro del Atlético de Madrid ante el Atlético de Bilbao, a la hora en la que grabamos este podcast, este vídeo podcast, no conocemos el resultado, no se ha jugado el partido, así que nada podemos decir. Con Paco Cepeda, con Lucas Auri y con el Grupo Promar, buscar, hallar y habitar. ¿Está buscando una vivienda? Pues llame a este número de teléfono, 954-221-058 o ponga un correo a info.grupopromar.com. Los nombres propios con la casa del TPV, conozca qué es, nosotros ya lo conocemos, el robot camarero, el mejor antídoto contra la crisis. Y Cleanser, soluciones de higiene y limpieza total, fabricante de detergentes industriales y desengrasantes. ¿Dónde está Cleanser? Pues está en el Parque Empresarial San Nicolás, calle San Nicolás, número 8, Alcalá de Guadaira. Llame al 955-630-426. Toda la información en www.cleanser.es. Y de verdad, no se pierdan el producto que ha sacado Cleanser al mercado, un gel de manos con olor a incienso, que ahora que estamos ya, no en cuaresma, pero tiene la ciudad cierto aire de cuaresma, merece mucho la pena que todos lo conozcáis. Bueno, Lucas Paco, creo que es un partido que arbitralmente ha dado mucho juego, ¿eh? Ha dado mucho juego, ¿eh? Vamos a ver, con decisiones que Mateu Laos, ese controvertido árbitro, pues ha interpretado de una manera que aquí, en esta mesa, van a estar. Voy por orden cronológico, ¿eh? Y espero cerrar pronto la página de los árbitros porque luego, a nivel de juego, el partido también ha tenido mucho, ¿eh? Bien, empiezo por la primera jugada polémica, nada más empezar el partido. ¿Falta de Guido Rodríguez en el gol de Juanmi Paco? No. Para mí no. ¿Lucas? Dudoso. Criterio de Mateu, no es falta, adelante, jueguen. Es un, perdona, es un árbitro que deja jugar, ha habido una opción muy parecida, de signo contrario, que la ha pitado igual. Exactamente. Por tanto, es su forma de entenderlo, que, por cierto, yo comparto, a mí me gusta que en caso de duda se deje jugar. Estaba esperando que preguntases por la segunda jugada, casi por orden cronológico, que sería la del gol de Valladolid. ¿William Carballo falta sobre William Carballo? Pues lo mismo, dudoso, criterio de Mateu, deja jugar, sigan. Lo mismo digo, no me voy a contradecir en un minuto, ¿no? Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Puede ser que consideréis falta una cosa y la otra no. Pero esto aquí no se da, ¿no? El periodismo de bufanda aquí todavía no se da. Bueno, vale. Abner Vinicius, ¿tuvo que ser expulsado? Para mí no, poca cosa para ser expulsado. Ahora, ¿que otro árbitro lo podía haber expulsado? Sí. ¿Lucas? Para mí sí. Segunda amarilla, agarrón continuado, no es una jugada interpretable, es una jugada de reglamento. Por suerte, pues Mateu decidió no expulsarlo. Vale. ¿Penalti sobre Ayose? Creo que sí, ¿no? Es claro, ¿no? Oye, ¿se la lleva con la mano Ayose? Claro. El penalti es evidente, hay una patada a la rodilla, ¿no? Eso no es cuestionable. Queda siempre la duda esta de la mano, aunque sea casual, del atacante, que propicie una jugada peligrosa. Esa es una jugada de VAR, de protocolo de VAR. Vuelvo a lo mismo. Si M10 y M10 es árbitro de VAR, no considera ese toque en la mano suficiente como para llamar al árbitro, pues prima el criterio del árbitro, y el criterio del árbitro lo que decreta es un penalti clarísimo. Por lo tanto, oye, se acabó. Paco, ¿penalti sobre Ayose? Decisión de árbitro, yo también hubiera pitado, no hubiera reparado en la posible mano, porque si existe, me parece que es muy poca cosa, aunque es verdad que, además, el reglamento se ha modificado. Tiene que ser inmediatamente anterior al gol, y aquí no hay gol, por otra parte, o a la acción definitoria, para que fuera mano. Entonces, no estaba en esos supuestos. No obstante, creo que también hace por tirarse. Creo que el impacto. Ahora que, evidentemente, con el, ahora mismo, con el gusto futbolístico que hay por parte de todos, y que va a empeorar, todo es falta, todo es penalti, y todo a cámara lenta es un problema. Todo. Y cada día vamos a pedir que se piten más cosas. No te equivoques ahí, director, te lo aseguro. Cada vez vamos a querer que se piten más cosas. Y por tanto, bajo mi punto de vista, nos vamos a equivocar más. No, tendrán que ser los jugadores menos fulleros. Eso, pero no me ha quedado claro. ¿Para ti, penalti sobre qué hacer? Para mí, penalti de este tiempo. En otro tiempo, yo ni lo hubiera reclamado, ni lo hubiera pitado, ni nada de nada. Vámonos a la segunda parte. ¿Mano de Miranda, Lucas? No, 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 en absoluto. Mano, un toque ahí, en una zona... La mano está arriba, ahí, y le baja. Nada, pero nada, 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 nada. Si prácticamente, mira, si Miranda hubiera tenido un, ¿cómo se llama esto de narices de los cirujanos? Un bisturí, se corta el brazo. Ya, más intención de no hacer nada, no se puede tener ya. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace con la mano? Yo, por resumir, bueno, ya creo que estamos acabando, ¿no? No, es que falta una jugada que yo creo que está, también es clara, ¿no? Me parece a mí que no va a haber demasiada duda, ¿no? O no lo sé, no lo sé. A ver, a ver qué opináis. ¿Pisó dónde Víctor Ruiz a Gonzalo Plata? Nada. Víctor Ruiz no está viendo al futbolista, pero lo pisa. Nada. Sí, bueno, bueno, lo pisa. Lo pisa, pero no. Lo pisa sin querer, ¿no? No, yo creo que no. ¿Habéis venido a esta mesa de mucho deporte a levantar la copa por los equipos sevillanos, quizás? No, no, no. En este caso, el Real Betis va a los pies. No, no, para nada. Yo, el único fallo, para mí grave, que le atribuye a Mateu, es que favorece al Betis en no expulsar a Abner Vinicius. Por lo tanto, no, en absoluto. Yo creo que el arbitraje de hoy ha favorecido al Betis. Y luego, a mí, lo que me ha rechinado mucho de Mateu, que es el Mateu de los últimos tiempos, que es un buen árbitro, es un buen árbitro cuando no se vuelve loco, que es cada vez menos a menudo. Es un buen árbitro. Qué histrión, ¿no? Es como que cada gesto lo quiere hacer pausado para que todo el mundo lo mire. La forma de sacar las tarjetas, la forma de dirigirse a los jugadores. No me ha gustado nada. Me acuerdo cuando hablaban los poetas del 27 de García Lorca, ¿no? Dicen que cuando estás con Federico no hace ni frío ni calor, haces Federico, ¿no? Pues cuando arbitra Mateu, ¿es un arbitraje Mateu? Él es el inventor. Claro, es un arbitraje Mateu. Él es el inventor de sacar la amarilla con una manita y la roja con la otra. Sí, sí. Y el movimiento de él. Y por supuesto de preguntarle a los publicistas por el negocio que han montado las mujeres, los padres. Y luego un árbitro de élite que se le escapan detalles reglamentarios. Por eso te preguntaba si era la última jugada, porque no consideraba la de Víctor Ruiz. Ha habido un detalle técnico, ¿no? De puro reglamento. La falta que tira Fekir un poco floja a las manos del portero. Están montando la barrera. William Carvallo saca la falta sin silbato. Eso es tarjeta amarilla. Es tarjeta amarilla. Y decide no aplicar el reglamento. Sí, eso le pasa. ¿Pero por qué? Eso le pasa. Parece que es un reglamento y luego está el de Mateu. Claro, es que hay cosas que son inexplicables. Vale, bueno. Ocho minutos de podcast y creo que ya hemos analizado. Vamos a darle el carpetazo a este asunto arbitral. Cada vez que juega el Betis hay mucha historia arbitral. Es mucha, mucha. Es un equipo que acumula análisis arbitral. Es necesario, ¿no? Ha sido un partido con mucho que pitar, pero bastante bien sacado delante por Mateu pese a sus Mateuadas, ¿no? Vale. Paco, ¿te ha gustado el Betis? No. Cada día tengo más consolidado la idea. Bueno, a ver. Voy a matizar. No me ha gustado con respecto a lo que yo creo que puede dar el Betis, ¿no? O lo que creía que podía dar. Cada día me gusta menos su juego colectivo en defensa y en ataque. Cada vez vive más a la inspiración de determinados elementos. Ha perdido eso que tenía en defensa de equipos sólidos y solidarios que era muy difícil llegarle a gol. Ahora se le llega con relativa facilidad. El Valladolid lo ha hecho, sin ir más lejos. Y solo me ha gustado una barbaridad cuando Canales se ha convertido en un dios futbolístico. Ha comenzado el partido de una manera maravillana, pelenística, mesiánica, o sea, de lo máximo, ¿no? De que se puede jugar fútbol. No se pueden hacer más cosas bien hechas y contagiar más a un equipo. Cuando esa estrella se ha pagado, te condeno desde aquí la puntuación que le ha puesto a Fekir, que es fácil, he sacado un 7 contigo. Ojalá tú hubiera encontrado yo en algunos exámenes. Será de todo, pero no fácil. No, pero muy fácil, muy fácil, muy fácil. Estaba entre el 6 y el 7. Cuando es 2-1, el 7 sale fácil, fácil, fácil. Yo creo que ha hecho un partido, a ver, le ha faltado, le ha faltado. Ha hecho un partido para decirle dos o tres cositas. No ha generado nada de eso. Ha hecho un partido para decirle dos o tres cositas. Bueno, hombre, sí, ha dado algún pase bueno arriba, ha tenido el 3-1. Nada, nada, nada. Ha fallado. Estaba en el 6 y el 7 y me he ido por la parte alta. El 5 y por el 2-1, querido director. Lucas, se le ve al Betis vulnerable. Creo que es la palabra que ahora mismo define mejor al Betis. Sí, sí, porque aunque ha tenido ocasiones, luego haces un recuento y echas de menos acierto en la portería de Masip y del chaval que ha salido luego. Pero también cuentas las ocasiones del Valladolid y te salen unas cuantas. Unas cuantas peligrosas. Y algunas que no han sido ocasiones, como ese balón cruzado al principio de la segunda parte, que no han sido ocasiones por chiripa, ¿no? Sí. La solidez defensiva que reclamaba Pellegrini para, bueno, asaltar la Champions, se está resquebrajando. Decir eso después de un 6 de 6 ante la perspectiva de viajar a Elche con un posible 6 de 9 puede parecer un poco demasiado puntilloso. Pero es que la pelea por la cuarta plaza exige esto, exige esto. Es que si no ganas casi siempre te caes, seguro, de esa pelea. Por tanto, claro, hay que seguir empujando. Puede ser que a Pellegrini no le estuviera convenciendo la imagen de equipo sólido y haya dicho, vámonos al intercambio de golpes. Daremos más que el Valladolid, daremos más que el Almería, daremos más que el Elche, seguro, seguro. Eso no lo hace Motupropi un entrenador. Eso es como la táctica en el boceo de voy a dejar que me peguen unas harta de masca y de guantá para cansarlo, ¿no? Eso no se hace en fútbol. Lo que quiero es ganar 3-0, no ganar 3-2. Lo que pasa es que no puede. Al equipo en ese sentido se le ha caído porque es verdad que las ayudas a la defensa, por cierto, que es que ha bajado la calidad media de las prestaciones de los defensas, punto uno. Y luego ha bajado Guido, que es fundamental en esta tarea. Y luego las ayudas, Juan Mioín se ha multiplicado. Pero Fekir no es un titán en este asunto. Hay muchos futbolistas descolgados en ese sentido. Luis Enrique ayuda. Luis Enrique ayuda. Hoy a su equipo, por ejemplo, bueno, ya lo dejaré para normas propios, pero yo creo que ha debido de apuntillar el partido. El equipo le ha puesto a él acciones de uno contra uno que debería haber resuelto de otra manera. Bueno, no lo ha hecho. Pero no es a lo que me refería. Me refiero a que la prestación colectiva en defensa ha bajado claramente. El entrenador no puede solucionarlo. Y claro, si acaso trata de potenciar, porque además ya los tiene en campo, que sus jugadores hagan goles, hagan un gol más que el rival. Pero eso no es un plan preconcebido, director. O al menos es lo que creo. Vale. Pero resiste, ¿eh? Claro que resiste. Estamos hablando aquí de... Tiene una colección de muy buenos futbolistas. En el juego, tal. Vale, perfecto. Pero como dice Pellegrini en sus ruedas de prensa, la cuenta sale, ¿eh? Claro que sale. Son muchos puntos, ¿eh? Claro que sale. Creo yo que también tenemos que elogiarlo, ¿eh? La cuenta sale para la quinta plaza, para la cuarta no, ¿eh? Bueno, hoy sí. Porque más hoy no se puede hacer. Bueno, claro, claro. Hoy más no se puede hacer. Te sumes a las declaraciones de Ceballos que decía que es muy difícil que en el Bernabéu saquen más de tres puntos. Más de tres puntos. Y tanto que difícil. No, ni hoy ni la semana pasada. Pero claro, la cuenta... Me refiero a la cuenta global, ¿no? La cuenta sale, es decir, la clasificación no engaña. Si algo tiene la clasificación es que no engaña. A ver el Atlético de Madrid, que igualmente está sacando sus partidos, pero no lo vemos. No lo vemos. Es que también ver a un equipo redondo, completamente redondo, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Eso es el Barcelona cuando se van a jugar. Y no digamos el Madrid también, que tampoco está en ese nivel, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, teniendo las ideas tan claras y un entrenador de ese nivel que tiene el Betis, que además se palpan cada cosa que hace, y teniendo los mimbres que tiene a día de hoy, ¿eh? Yo creo que mañana este equipo puede estar envejecido. Pueden ocurrir muchas cosas, pero a día de hoy tiene una colección de magníficos futbolistas que ya con tiempo ha hormado, pues yo creía que iba a ser redondo, ¿sí? ¿Por qué no va a ser redondo el Betis? ¿Por qué no? Bueno, en la puntuación sí, sí, matizo también. Digo hoy, me sumo a lo de Lucas, veremos a ver para el cuarto puesto. Luego es verdad que en el juego yo aprecio un bajón. Es que a mí me da la impresión, Paco, Lucas, que hoy el Betis defensivamente ha salido con dos jugadores menos, Fekir y Ayose. Han aportado muy poquito en ese sentido, ¿eh? Juanmi sí, Juanmi se ha matado por la banda izquierda. Canales sí. Corre. William Carvallo es que tiene el perfil que tiene, le cuesta mucho, claro. Pero cuando tú juegas con dos futbolistas menos en el plano defensivo, es que te resientes al final, ¿eh? Y algo de eso creo que ha ocurrido ante el Valladolid. Porque el partido empezó muy bien, ¿eh? Por parte del Betis, ¿eh? Aparte del gol, ¿eh? Que también, ¿eh? Primero 15, 20 minutos han sido un ciclón el Betis. Sí. Luego menos, ¿eh? Luego, al final de la primera parte, ha sido complicado. Sí, penalti al margen ha sido complicado, efectivamente. De hecho, el penalti ha sido esa jugada que espera uno maravillosa. Dice, oye, estoy en un problema y salgo ni más ni menos que con un 2-1, ¿no? Y un comienzo de segunda mitad que también te ponías de gol. Hasta luego. Eso, otros Betis muy recientes, es de 4-1, ¿no? Partido de 4-1 perfectamente. Pero algo está fallando, no numéricamente, pero sí en ese análisis que hacemos sobre lo que percibimos, ¿no? Que es muy importante también, ¿no? Ahora vamos a entrar en el capítulo de nombres propios. Yo veo también un bajón. El Luis Felipe, que es el jefe de la defensa del Betis, lo veo bastante más bajito. No está siendo el central el jefe. El jefe de la defensa que ha firmado el Betis, ¿eh? Vamos a matizarlo. Luis Felipe ha jugado muy poco en el Betis. Ha jugado muy poco porque entre inscripción, sanción que traía de Italia, sanciones que le han caído, alguna lesión, creo que va de liga va por 12 partidos jugados o 13 nomás. Y, bueno, seguramente nos hemos precipitado con las alabanzas porque ha hecho algún buen partido, algún partido muy vistoso. Y ahora que tiene el foco un poco más encima, yo quiero hoy sacar también una lanza porque, romper una lanza en este caso por él, porque ha salvado una en minutos 70 y largos, 80. Con Larín, sí. Con Larín, que cuidado. Entonces es verdad que no ha sido el mejor partido de Luis Felipe. Es verdad que Luis Felipe nos puede empezar a suscitar alguna duda que al principio, pues todos damos. Aquí hay central para 10 años. Bueno, vamos a esperar, ¿no? Vamos a verlo. Pero al final, ha salvado un gol cantado. Ese Larín, por el físico y movilidad que tiene, le ha dado mucho ruido a los centrales del Betisén. Mucho, mucho ruido. Pero ese balón providencial lo ha sacado él, ¿eh? Sí, sí. Ha encontrado un futbolista muy interesante. Ha ido muy bien al corte, ese futbolista que viene del Brujas. Cedido por el Brujas. Ya un equipo importante porque el Brujas es equipo Champions, de un nivel medio, medio-bajo, pero equipo de Champions. Y el Valladolid ha estado astuto en firmar a este punta que está saliendo a gol por partido. Ya me dirán si eso vale o no vale en un equipo que lucha por la permanencia como el Real Valladolid. Venga, nombres propios con la casa del TPV. Visita y conoce al robot camarero, el mejor antídoto contra la crisis en el sector hostelero. Lo contrarreste el aumento de costes en el sector y mejore la eficiencia de su servicio. Solución 100% autónoma y preparado para sortear cualquier obstáculo o persona que se encuentre en su trayectoria. El coste de adquisición, solo que importa, el dinerito, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Se amortiza siempre en el primer año de uso. Infórmese en www.lacasadeltpv.com o llamando al 955-545-811. Y recuerde, sin intermediarios, desde la fábrica a su comercio. Canal es espectacular, Paco. Es la buena noticia. Su nivel ha vuelto el gran canal. Brutal. Y esa lesión que nos tiene un poquito inquietos, que no sabemos muy bien, al menos a la hora en la que grabamos este podcast, qué es lo que tiene canal eso. Bueno, no lo sabrás tú, ¿no? No estás informado, ¿no? Hombre, ha dicho que estás pendiente de unas pruebas. Pues eso tiene unas molestias. Como no sabemos, digo el diagnóstico, exacto, ¿no? Molestias musculares pendientes de unas pruebas. No se puede saber más al respecto, ¿no? O sea, es que las pruebas no se las han hecho, entonces no podemos saber el resultado. Pero al minuto de hoy están perfectamente informados nuestros lectores, no tanto tú, ¿no? Que no te has leído tu portal, ¿no? A ver, lo de Canales no solo es la impresión que nos está dando después de que nos teníamos quedado, ¿verdad? Porque no nos aparecía. Es que es por primera vez en su vida, en su carrera, marca tres partidos consecutivos. Es con el Betis. No solo marca, sino que ha hecho obras de arte. Algunas de ellas son obras de arte. El equipo, cuando está con esa frescura, ese dinamismo y esa capacidad, es que parece otro. Se nota más. Yo creía que nunca lo iba a decir. Se nota más que Fekir cuando juega bien. Para mí es una cosa sorprendente la capacidad de juego que puede tener este chaval. Y, sin embargo, efectivamente se ha retirado lesionado y parece que en cualquier caso debe ser poca cosa. Si es una lesión muscular, no parece que vaya más de dos semanas, micro, rotura o algo muy leve. Porque le hemos visto hacer esto luego en el banquillo de movimientos relativamente naturales. Fluido. Fluido. No lo hemos visto dolorido y como reacio moverse. No, no lo hemos visto eso. Pero sí ha advertido él mismo de que algo hay. Entonces, bueno, vamos a esperar eso. Pero ha regresado el futbolista, para mí, más diferencial del Betis. Ha dado el pase de gola a Juanmi. Espectacular. Espectacular. Después ha marcado el penalti. Y ha estado a punto de marcar otro gol. Minuto 7 en la presión al portero. Y más cosas, más cosas. Claro, es que un partido que queda 2-1 con asistencia, no una asistencia cualquiera, asistenciaza de Canales y con gol de Canales, habría que explicar poco más del partido. Oye, 2-1, intervención directa a los dos goles, este señor es el mejor del partido. Y sin embargo, no. Sin embargo, se pueden hablar muchas más cosas sobre lo que ha hecho. Entonces, el partido, el medio partido de Canales ha sido superlativo. Sí, superlativo. Juanmi, bien, me ha gustado el partido de Juanmi. Siempre, muy bien. Siempre igual, siempre es una solución. Nunca es un problema. Aporta lo que puede, además con poco físico que tiene, sin embargo, lo explota perfectamente porque en velocidad parece lento, pero resulta que llega primero que a los demás. Es ligero, es ligero. Por tanto, es ligero. Sí, es verdad que es paticorto ligeramente, pero luego se encaja allí antes que nadie. Pero es fibroso, llega a los balones. Sí, llega allí antes que nadie. Convierte muy fácil. Mira qué sencillo. Le pasa a Canales, él hace gol y no existe el portero, ¿no? Mira qué sencillo. Delante del portero que tiene una final impresionante. Claro, qué sencillo. Ha podido coronarse todavía más, porque es verdad que ha estrellado un balón al palo, que creo que era gol suyo, ya rara vez falla el eso. Llega muy rápido el defensa. Es verdad, le esfuerzan un poquito, ayuda constante, siempre generando peligro. Si todos los futbolistas del Betis tuvieran su nivel de compromiso con todas las tareas, no nos resultaría tan vulnerable el Betis. No, no pasaría por ahí. Por tanto, el Betis ha retomado y tiene otra cosa más que vale un tesoro, un potosí. Sí. Otro futbolista, Ayose, hace cositas. Hace cositas, pero cuando le llega la pelota, hace cositas, ¿eh? Le pido más, ¿eh? Le pido más. ¿Qué os ha parecido? Bueno, hay que verlo, hay que seguir viéndolo. Para mí, insuficiente, la verdad. Estamos alabando el gran partido de Canales, el gran partido de Juanmi. Bueno, pues él no se ha sumado a eso. No ha sumado estadísticamente ni ha sumado a un juego. Luego le ha pegado un viaje al portero. De verdad, yo... Llegó tarde. Sí, algunas cosas, pero yo no sé, es muy imprudent. Muy tarde. Muy imprudent. Es que yo no sé a algunos futbolistas las cosas que hacen, porque si lo expulsa no pasa nada, ¿eh? Esa jugada. Lo expulsa no pasa nada. La verdad que ha lesionado. Le ha dado un bimbazo en el hombro tremendo. Si en vez de en el hombro le dan la cabeza y es más espectacular la acción, se va a la calle. Igual. Sí, porque es que ya no llegaba a palo. Claro. No llegaba. Otra cosa es que hubiera una posibilidad, ¿no? Con una violencia extrema, ¿no? No sé. Bueno, ha forzado un penalti, vale, pero bueno, coincido con vosotros dos en que no participan en esa primera línea de presión y de defensa que necesita cualquier equipo y luego les falta cosas, ¿no? Lo que le hemos visto hasta ahora le ha faltado, bueno, frialdad, ¿no? Para resolver ciertas cosas en el área. Sí. Bueno, ya ha encontrado el Betis y el Gran Canales, a ver si va encontrando al gran Guido, ¿no? O a un buen Guido, ¿eh? Porque yo lo veo un poquito… veo a Guido bastante despistado en los partidos. Sí, el Mundial ha operado… Resaca. Es que el Mundial, para un futbolista como Guido, que apenas ha jugado en el Mundial, es complicado, ¿no? Porque se ha ido, en realidad, un mes y medio de vacaciones en el Mundial. Una vez empieza el Mundial… bueno, no, y antes, en cuanto las selecciones se han concentrado, ya no había tiempo para trabajar, simplemente pues preparar partidos, jugar, descansar, preparar partidos, jugar, claro. El examinado rondito. Claro, o sea, un mes y medio de vacaciones. Entonces, ahí es una secuela del Mundial con la que no contábamos, a priori, si es bueno, el cansancio, los que lleguen a la final, los que lleguen… el cansancio y la inactividad de los 26 futbolistas por plantilla que había, que eso ha hecho que haya muchos más jugadores que apenas han participado, que es que se han pegado mucho tiempo parados, o casi parados. Puede ser. Y le está costando retomar el ritmo. Pues yo no sé cuál será el motivo, pero la verdad es que no estamos viendo de seguido que hace la contención perfectamente en el Real Betis, le está costando en los últimos partidos. Me han gustado los minutos de Luis Enrique, ha tenido el 3-1, ha fallado, es cierto, es cierto, pero ha entendido bien el partido, ha entrado fuerte, sacrificado, aguantando la pelota. Joaquín también ha sabido jugar a las cuatro esquinas necesarias en ese momento del partido para… Incluso cortar alguna contra. Sí, lo vi una muy peligrosa. Pero, Miguel Ángel, discrepo, a ver, creo que ha estado demasiado frívolo en las acciones de Luis Enrique, finalmente. O sea, eran acciones de generar mucho más peligro del que al final ha chutado flojito y al medio, un par de veces o tres, ¿no? Se ha plantado dos veces delante del portero, una sin ángulo, que bueno, que se ha pegado fuerte, pero la que pifia Fekir, que pifia un balón atrás, que pifia Fekir y llegale en segunda línea, ese balón hay que… no digo meterlo, generar más problemas al portero que echárselo al muñeco. Ya, y otro nombre propio, vamos cerrando este podcast, Abner Vinicius. Pues no va, ¿eh? Yo creo que ya hay que el periodo de adaptación, la aclimatación… Aquí no hay tiempo, señores. Esto es la élite, el Betis está muy arriba en la clasificación y esto consiste en ganar, 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 rendir, rendir y rendir. Y hasta ahora se queda corta la aportación de Abner Vinicius, ¿eh? A mí al menos, ¿eh? Me parece que no está pasando la prueba, ¿eh? Por ahora no. Hablaremos un día con Ignacio Cáceres cuando participa en estos podcast diciendo que el Betis había mejorado notablemente su plantilla, ¿no? Sí, bueno, en realidad todavía está tiempo de pedir perdón. Yo lo espero en cualquier momento, en cualquier aparición, en cualquier momento ahí se escucha cierta voz de ultratumba. Pero no, espero que con su cara y mirando a la cámara posiblemente diga, me he equivocado. Bueno, ya está, no pasa nada, ¿no? Por línea interna, he echado gatos por línea interna. En favor de Ignacio solo tengo que decir que este combate no ha terminado, ¿eh? Este combate no ha terminado, ¿eh? Se está jugando todavía y ya veremos, ya veremos si... Oye, William José, ¿no te parece un nombre propio? Porque ha hecho una cosa rarita, ¿eh? ¿Por? ¿Cuándo ha salido? El disparo ha estado bien, ¿no? Bueno, bien, bien, no. Más activo que de costumbre, ¿no? No, no, bien. No, y además estaba siendo de algún modo invitado por toda la carada de... Chuta, 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 chuta. Se ha visto como diciendo, bueno, dejadme que avance un poco, tal. Y no ha hecho ni una cosa ni otra al final bien intencionada, ¿no? Ha habido ahí un momento de fútbol de barrio, portero debutante, Tor Campos chuta, 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 ¿no? Caramba, que es la primera división, que el chico, aunque esté debutando, me imagino que sus condiciones tendrá por lo menos para que le parar un balón que le va al centro, ¿no? Ya, ya, ya. Último nombre propio, este no es futbolista. Está en los despachos. No hemos tenido oportunidad de hablar en estos podcast de la situación de Antonio Cortón. Oye, ¿qué te ha parecido la foto de Don Ángel con Ronaldo? Muy bien, muy bien, muy bien, hombre. Una foto que yo estoy seguro que Don Ángel, enhorabuena a Don Ángel, conservará, guardará, porque está al lado de un mito del fútbol mundial, ¿no? Dos cracks, cada uno en lo suyo, ¿no? Pues sí, sí, señor. Para mí sí, para vosotros no, porque como todos sabéis, según los señores Paco Cepeda y Lucas Auri, ya no hay Villamarín. El Real Betis está liquidado, está en quiebra, no hay campo, ¿no? Tranquilo, tranquilo que estoy yo para decir que eso es falso y que el Real Betis Balompié sigue y seguirá, por supuesto. Y te digo más, eres uno de los periodistas preferidos de Don Ángel, que lo sepas. Bueno, perfecto, pues nada. Lo que pasa es que estás en una empresa equivocada, pero si no fuera porque estás en una empresa equivocada, eras de su, posiblemente, partidito de golf. Perfecto. Posiblemente. Pues como yo me vendo barato, doble dinero, bueno, Don Ángel, muchas gracias, muchísimas gracias. Antonio Cordón, oye, ¿nos da la impresión de que aquí nos falta algo? Sí. Que no conocemos la historia. Sí, nos va a faltar lo siguiente. ¿A fondo? Nos va a faltar lo siguiente. Antonio Cordón ficha por no sé qué. Y sabremos que ganará más dinero en el equipo que sea. Y eso no es malo. O sea, que Don Antonio Cordón y todo el que escuche esto… Pues eso es lo que nos falta. Por eso nos falta, entonces, ¿no? Nos falta absolutamente nada. Bueno, no, no. Falta tiempo para contrastarlo. Ya está y no pasa nada, ¿eh? Tú estás convencido de que hay oferta a Cordón. Cordón maneja una oferta. Si no, ¿qué? ¿Eso? Eso pregunto. Si no existe otra cosa… No, él ha dicho que su ciclo está terminado y yo pregunto… Correcto, ¿por qué va a empezar otro ciclo? Yo no tengo la clarividencia para ver el futuro así, no lo tengo. Yo, hasta que alguien no me confirme, o yo mismo, con unas inéditas dotes periodísticas, lo averigüe, que Cordón se va a otro equipo, a mí efectivamente me falta una explicación de por qué, con un año de contrato, decide interrumpir su estancia exitosa en el Betis. Un año de contrato y una ventana abierta para poder dejarlo. Perfecto, con un año de contrato. Exactamente. Decide interrumpir… Porque tiene una mejor oferta. Bueno, vale, pues ya está. No he visto que lo hayas publicado, la verdad. No, porque no sé el equipo todavía. Pues por eso, como no sabes el equipo, tampoco sabes si es seguro que tiene oferta. Es que no lo sabes. Yo tampoco lo sé, ¿eh? Si no lo habrías publicado. A ver, que si al final… Y tú sabes que eso que es verdad, también te digo que el propio Antonio Cordón hubiera dicho, me tomo un año sabático, hubiera dicho, y no lo ha dicho. Bueno, pero a ver… No lo ha dicho. Si al final ocurre lo que dice Paco, a mí no me sorprenderá, evidentemente, ¿no? Esto es fútbol, ¿no? Y lo hemos visto mil veces, ¿no? Evidentemente. Pero es que no lo sé, es que no sé qué oferta maneja Antonio Cordón. Porque descartamos que haya mal rollo entre Antonio Cordón y López-Talán, Aro… Fuera, no existe. Descartado. No hay problema ninguno. Descartado. Balsa de aceite. Balsa de aceite, casi balsa de aceite, como en todo trabajo, ¿no? Bueno, excepto en el nuestro que nos llevamos de lugo. Pero en el resto surgen friciones. No hay nada. Y es más, ahora hay menos que nunca. Que, por cierto, don Ángel, un saludo, al principio consideraba que su sueldo y las prestaciones eran insuficientes. Y sí lo miraba con un poquito más de recelo. Pero ni eso últimamente. Ni eso siquiera últimamente. Denominada balsa de aceite. Bueno, pues esta es la valoración que hemos hecho. Lucas, ¿quieres decir algo? ¿Quieres rematar este tema de Antonio Cordón? Que veo que te ha sorprendido, ¿eh? Veo que estás un poquito como diciendo, a ver, ¿por dónde viene esto, eh? Sí, la verdad es que sí. Yo, en primer lugar, me parece que para el Betis, me parecía que para el Betis era una excelente noticia, porque era escéptico y soy escéptico con la importancia del papel de Cordón en estos éxitos del Betis. Al Betis le va bien con Cordón, pero no tiene por qué dejar de irle bien sin Cordón, la verdad. Es un actor que estaba ahí y que yo considero que su papel era bastante secundario. Y, sin embargo, en la muy maltrecha economía del Betis, que no pasa nada, que en el fútbol lo que cuenta son los goles, pero han pedido 65 millones de euros de préstamos. Es verdad. Por lo que fue muy bueno pedirlo eso. Claro, a un fondo de inversión, además, no se lo han pedido un banco, porque más que no te lo da. Se lo han pedido un fondo con las condiciones del fondo, etcétera, etcétera. Entonces, en la situación económica del Betis, ahorrarse el latisueldo este descomunal de Cordón por ejercer un papel que yo considero muy limitado, me parecía una buena noticia. Hasta que Pellegrini el viernes tiró de la campanita de alarma. Tiró de la campanita de alarma. Y añado más, no sé si estoy en tiempo, pero añado más. Yo le alabo una barbaridad al Monchi anterior, esa gestión que hacía de grupo. Y es que creo que Antonio Cordón ha manejado una situación muy compleja, que era la de la inscripción de los jugadores, y ahí no ha pasado nada, que era lo más probable que hubiera una desbandada. Me consta que el propio Luis Felipe, recién fichado, su agente estaba colocándolo por medio universo, por medio universo es un fichaje reciente. Ojo, ¿eh? Y aquello lo resolvió entre Pellegrini y él de buena manera. Y por cierto, yo creo que eso es entrenador. Yo creo que esa gestión es entrenador. Y Antonio Cordón, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, este es el análisis. El Betis 2, Valladolid 1. Un partido que deja felicidad en la afición del Betis porque se sigue mirando al futuro con optimismo. Ahora llega un partido próximo viernes ante el Elche. Sí, ya lo sé. Sé que van a pensar. Es que el Villarreal perdió allí. Ya lo sé. Pero bueno, eso no es motivo para pensar que, por supuesto, el Betis tiene que sumar otros tres puntos que lo instalen en la parte más alta de la clasificación. No es motivo para pensar que, por supuesto, el Betis 2, Valladolid 1. No es motivo para pensar que, por supuesto, el Villarreal. Gracias.